Los bebés nacen con las uñas bastante largas y hasta que tienen aproximadamente 20 o 25 días no se las debemos cortar, por lo tanto les podemos poner unas pequeñas manoplas para evitar que se arañen fundamentalmente en la zona de la cara. Para cortar las uñas al bebé utilizaremos unas tijeras especiales con punta redonda. Podemos utilizar también corta uñas específicos para bebés. La forma de cortar las uñas de las manos, aparte de con mucho cuidado ya que están muy pegadas a la piel del bebé, es de forma horizontal, prestando especial atención en las esquinas de las uñas. Poco a poco iremos cortando las uñas de todos los deditos del bebé, tanto de las manos como de los pies. La frecuencia para cortar las uñas de las manos suele ser habitualmente una vez a la semana, sin embargo las de los pies con una vez al mes, mes y medio es suficiente, puesto que su crecimiento es bastante más lento. Esta es una rutina que suele costar bastante al bebé, sobre todo si son bebés nerviosos. Os recomendamos realizarla por ejemplo después del baño, ya que las uñas están reblandecidas y el bebé puede que esté un poco más tranquilo. También es buen momento mientras está durmiendo o cuando está comiendo que está distraído con otra actividad. Por último, con respecto a la postura, para cortar las uñas a nuestro bebé podemos realizarlo cuando son pequeñitos, tumbados en el cambiador y cuando son un poco más mayores, sentados sobre nuestro regazo o en la trona.